Nos vamos a una segunda vuelta, discúlpenme, yo sé que no les va a gustar lo que les voy a contarlo, nos vamos a una segunda vuelta entre el descargo López Aliada. Si la selección fuera la próxima semana y las tendencias siguen así, la segunda vuelta es entre dos opciones que aparecen como radicales. La videocolumnista Rosa María Palacio sorprendió al indicar que en las próximas elecciones generales del 11 de abril se irían a segunda vuelta los candidatos de Acción Popular, Johnny Lescano y Rafael López Aliada de Renovación Popular. Esto tras analizar la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos realizada para el diario La República. Rosa María Palacios remarcó que pese a que Johnny Lescano con un 11.3% y Verónica Mendoza con un 8.9% ocupan los primeros lugares, esto no sería suficiente para pasar a una segunda vuelta. debido a que la tendencia con más porcentaje es el voto indeciso del 30%. Según explicó, el sondeo expuso que hay un empate entre Keiko Fujimori y George Forsyth con 8.1%, quien es el candidato con más tendencia a la baja en esta encuesta, por lo que señaló que la gran sorpresa es Rafael López Aliada, quien pasó de estar en otros con 0.2% a posicionarse en quinto lugar con 7.6%. La abogada consideró que si la tendencia electoral sigue el mismo perfil, los candidatos de Acción Popular y Renovación Popular se enfrentarían en una segunda vuelta. Sin embargo, advirtió que el 30% del voto indeciso podría buscar una opción de centro en lo que queda de carrera electoral. Nuevas posiciones. Ayer, el diario La República publicó la última encuesta del Instituto de Estudio Perú, los IEP, que trae un cambio, creo yo, importante en las tendencias. Primero, hay que decir que el ganador es, no sé por quién voy a votar. 30% de los encuestados no saben por quién van a votar. Lo que indica que hay espacio para mucho todavía. Estamos lejos de un resultado siquiera parcial. Todos los candidatos son pequeñitos. El que más tiene, al que mejor le va, en esta oportunidad, es a Jordi Escalo con 11%. Es el ganador de la encuesta de ayer, pero con 11% es difícil llegar a una segunda vuelta, la verdad. Que yo recuerdo que a segunda vuelta no ha entrado nadie con 11%, y es el que más tiene. En segundo lugar está Verónica Mendoza con 7.8, pero empatados en la tabla, Forsyth y Keiko Fujimori. Forsyth viene de bajada. Recuerden ustedes que en octubre tenía 23% de intención de voto, y ahora se ubica, para ser exactos, en 8.1 con Keiko Fujimori y 8.9 Melónica Mendoza en puntos. La noticia, sin embargo, no es solamente el empate de Keiko tan abajo con Forsyth, sino también, por supuesto, la emergencia del señor López Aliaga, que pasa de haber tenido en diciembre 0.2 a estar quinto en este momento con 7.6. Lo que importa en las encuestas de opinión, y esto lo han escuchado muchas veces, no es el número, es la tendencia, si estás subiendo o estás bajando, y sobre todo, a qué velocidad subes, si subes muy despacito o subes muy rápido. Lescaro en López Aliaga, si ustedes, por favor, primer cuadro, con los números totales, y me lo enseñan, por favor, para que lo vean al público, esos son los cuadros con el resultado total, donde ustedes pueden distinguir un ganador, que es Nezcano, y casi un triple empate, primero Melónica Mendoza, y después Forsyth y Keiko Fujimori. Quinto lugar, López Aliaga. Detrás viene un batallón muy pegado, el batallón de los tres o dos puntos, y hacia ahí se mueven con más pelo, depende del orden de error. De ahí está Urresti, De Soto, los que van quedando detrás, ¿no es cierto? Salaverri, Humala y Acuña. Esos cinco van pegados, despegándose ya el primer pelotón de los cinco, de nuevo, con cifras pequeñísimas, por si acaso, con cifras pequeñísimas. Imagínense ustedes que estos fueran jalados todos, ¿no? Pero yo ni les cabro que tiene once. Con cifras muy pequeñitas, hayan primer grupo, los cinco primeros, y un segundo, uno por los cinco segundos. Los ocho restantes ya no juegan, o sea, los podemos sacar por ahora del escenario, porque es algo que ocurra, un milagro, ¿no es cierto? Y remonte uno de ellos, treinta puntos, sería muy difícil que juegue. Entonces, de los dieciocho, ocho están prácticamente fuera. De los otros diez, cinco arriba, cinco abajo. Uno de los de abajo puede subir, sí, todo es posible. Pero hay que analizar varias cosas, el antivoto, la popularidad, en fin, el carisma. Guzmán, hay que decirlo, me voy a olvidar mencionarlo, está en el grupo de los cinco de la cola, no de los cinco que van arriba. Bueno, ¿qué ha pasado con el voto de derecha? Esa es una de las cosas más interesantes. López Aliaga está desplazando a Keiko Fujimori. La derecha conservadora ha encontrado en López Aliaga un mucho mejor candidato que Keiko Fujimori. Lo encuentra más viable, más potable. Keiko Fujimori está muy gastada, con juicios, con mentiras, con traiciones, y finalmente fue la persona que se dedicó a destruir a Pedro Pablo Kuczynski, que también era un candidato de la derecha. La derecha no es que sea muy fiel y leal, pero sabe que puede ser mucho más peligrosa que López Aliaga. López Aliaga ofrece conservadurismo puro y duro, ¿no es cierto? Nada de temas de agenda ley, derecho a la vida, nada de temas de redistribución hacia abajo. ¿Y tú qué opinas del análisis realizado por la periodista Rosa María Palacios sobre la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos realizado para el diario La República? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda, un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau, chau.